Hola a todos y bienvenidos al informativo semanal de Infodefensa Televisión, el programa que ofrece un resumen de las noticias de defensa y seguridad más relevantes de la semana. Comenzamos. El sector de la defensa recibe con incertidumbre el resultado de las elecciones. Luz verde a la compra de 27 drones Sirta de Herbas para las Fuerzas Armadas Españolas por 595 millones. Defensa encarga a Indra actualizar los equipos de guerra electrónica del C-295 por 22 millones. La ministra visita al nuevo grupo de soldados ucranianos que se instruyen en la Academia de Infantería de Toledo. Cuatro Leopard 2 a 4, una veintena de toa y camiones y cinco ambulancias rumbo a Ucrania. La Guardia Civil busca munición, 8,2 millones para cartuchos de armas ligeras. La Armada cierra con expal la compra de más morteros embarcados e imos por 8,6 millones. Unbex 2024 ya tiene fecha, 4 y 5 de junio en Barcelona. Primera semana después de que el pasado domingo 23 de julio se celebraran las elecciones generales en España. Los resultados obtenidos y la situación de indecisión también afecta a la industria de la defensa y deja en el aire el futuro del sector y del nuevo ciclo inversor. Tras las elecciones generales convocadas el pasado domingo 23 de julio, el sector de la defensa afronta un periodo de incertidumbre en el que las dudas en torno al nuevo ciclo inversor por valor de 20.500 millones de euros, en lugar de disiparse, no hacen más que aumentar. Todo apunta a que el resultado de los comicios alargará los procesos de adquisición de las capacidades para las Fuerzas Armadas. El Gobierno actualmente en funciones tiene poco margen para sacar adelante nuevos programas y el mes de agosto está a la vuelta de la esquina. Tanto socialistas como populares han mostrado en la pasada legislatura buena sintonía en los temas de defensa. Desde el mismo sector, TEDAE pide la continuidad al compromiso de España de alcanzar el 2% del PIB en defensa en 2029. La asociación también considera clave el acceso a la financiación privada para impulsar proyectos de mayor escala y ambición. Nuevo contrato para la empresa Airbus Defence & Space. La compañía suministrará casi una treintena de sistemas remotamente tripulados de altas prestaciones para el ejército de tierra y el ejército del aire. El Gobierno ha dado luz verde en el Consejo de Ministros a un contrato para el suministro de 27 R-PASS-SIRTAP de la empresa Airbus Defence & Space para las Fuerzas Armadas Españolas por un valor estimado de 595 millones de euros. El contrato contempla en concreto nueve sistemas con tres drones y una estación de control terrestre cada uno, dos simuladores con capacidad de instrucción y entrenamiento y el apoyo logístico inicial. El R-PASS será operado por el ejército de tierra y por el ejército del aire y del espacio. Este es un programa muy importante a nivel industrial. Estamos ante un R-PASS de creación española. El SIRTAP, sistema remotamente tripulado de altas prestaciones, ha sido diseñado por la división de Airbus Defence & Space en España, siguiendo las necesidades de las Fuerzas Armadas Españolas. El desarrollo, en el que además participa Colombia, está ya en una fase muy avanzada. Airbus estará al frente de un programa que aglutinará a otras firmas del sector español de la defensa, junto con empresas colombianas como CIAC. El programa también ha despertado recientemente el interés de otros países latinoamericanos, mientras que en Europa, Serbia sigue de cerca su evolución. Siguiendo con el ámbito industrial, Indra Sistemas ha recibido el encargo por parte de Defensa de actualizar el sistema de guerra electrónica de los aviones C-295 que operan para el ejército del aire y del espacio. Defensa ha encargado a la empresa española Indra Sistemas la actualización del sistema de guerra electrónica de la flota de aviones de transporte C-295 del ejército del aire y del espacio. El proyecto está valorado en 22 millones de euros y el contrato se ha adjudicado a través de la agencia de apoyo y adquisiciones de la OTAN. La flota de aviones C-295 del ejército del aire y del espacio está compuesta por 13 unidades en la configuración de transporte. Llevan en servicio en la Fuerza Aérea más de dos décadas. Su base de operaciones es el ARA 35, ubicada en la base aérea de Getafe. En la actualidad, dos aeronaves permanecen desplegadas en el destacamento Marfil, en Senegal. El ejército del aire y del espacio también trabaja en la actualización de otros componentes de los aviones como la aviónica. Además, el Ministerio de Defensa lanzará un programa para la compra de otros 16 C-295 por un importe de 1.730 millones de euros. Tal y como defiende la ministra de Defensa, el compromiso de España con Ucrania es absoluto. Este pasado martes visitó en Toledo al nuevo grupo de soldados ucranianos que se está instruyendo para luchar contra artefactos explosivos improvisados y desminado. La ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles, visitó esta semana a 44 militares ucranianos que están instruyéndose en la Academia de Infantería de Toledo. Hasta el día 3 de agosto se formarán en lucha contra artefactos explosivos improvisados y desminado. Se trata de un adiestramiento coordinado por el Toledo Training Coordination Center, que se enmarca dentro de la misión de asistencia militar de la Unión Europea en apoyo a Ucrania. Robles se reunió con el jefe del destacamento y con los militares ucranianos, felicitó a los militares españoles por la formación que están impartiendo y presenció parte de una clase de desminado. Es esencial precisamente para el momento que se está viviendo en Ucrania. El entrenamiento que a quien Toledo está haciendo es esencial y fundamental es precisamente para poder detectar las militares. Continuamos con el apoyo de España a Ucrania. A principios de esta semana un barco salió desde Santander con material de defensa de apoyo a las fuerzas ucranianas, entre los que se encuentran cuatro carros Leopard 2 a 4. Este pasado lunes partió desde el puerto de Santander un barco con un nuevo lote de material militar para Ucrania. La embarcación, que también incluía distintos tipos de munición, salió rumbo a Polonia, donde el Ministerio de Defensa informó que ya había llegado el hospital de campaña donado por España. El material enviado se compone de los cuatro Leopard 2 a 4 comprometidos por el gobierno, que se sumarán a los seis carros de las mismas características que ya fueron entregados al gobierno ucraniano a principios de mayo. A bordo del barco también viajan 10 vehículos acorazados Toa M113, 10 camiones de la Armada, un vehículo blindado multipropósito, 3 ambulancias civiles, una ambulancia blindada BMR y una ambulancia civil blindada. La previsión es que todo el material pueda ser entregado a las Fuerzas Armadas Ucranianas a principios de agosto. La Guardia Civil necesita adquirir nueva munición para sus armas ligeras y está sobre la mesa la posibilidad de invertir para ello más de 8 millones de euros. Por el momento, solamente se ha publicado el anuncio. La Guardia Civil prepara la compra de un importante lote de munición para armas ligeras. El Instituto Armado contempla la inversión de hasta 8,2 millones destinada a la adquisición de cartuchos de 5,56 y 7,62 milímetros para diversas armas en dotación en las unidades del cuerpo. De momento, solo se ha publicado en la plataforma de contratación el anuncio previo. La licitación con los pliegos y las características de la munición todavía no se han lanzado. Los cartuchos deben ser idóneos para ser utilizados en diversas armas de dotación en diferentes unidades, como su empleo en controles, en manifestaciones, conducciones de presos o identificaciones de personas, entre otros. El contrato será gestionado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Estará dividido en dos lotes, cartuchería de 5,56 por 45 milímetros nato por 5,44 millones y cartuchería 7,62 por 51 milímetros nato por 2,83 millones. La Armada ha encargado a Expal un nuevo lote de sistemas de morteros embarcados EIMOS. La nueva adquisición tendría un importe de 8,6 millones de euros y se puede calcular que en este pedido compraría un total de 8 unidades. La Armada ha encargado a la empresa española Expal Systems un nuevo pedido de sistemas de morteros embarcados Dual EIMOS de 81 milímetros valorado en 8,6 millones de euros. Esta maniobra forma parte del programa para dotar a la infantería de marina con morteros sobre vehículos. Por el momento, el expediente no indica el número de unidades adquiridas y apunta que la compañía tendrá 27 meses para el suministro de los morteros. La Armada ya adquirió en diciembre cuatro sistemas Dual EIMOS por 4,1 millones. En ambos casos, el contrato solo hace referencia a la compra, aunque todo apunta a que el importe también incluye la integración en el vehículo, el BAMTAC ST5 de la empresa eurovesa y el apoyo logístico. La Infantería de Marina ya tiene tres EIMOS sobre BAMTAC ST5 en servicio y tiene previsto llegar hasta las 18 unidades, tal y como confirmó el Comandante General de la Infantería de Marina, General de División Rafael Roldán Tudela, hace dos meses, en Feindez. IDS continúa organizando conferencias y eventos que marquen la diferencia en el sector de la defensa. Esta semana ha hecho pública la fecha de la futura edición de UMBEX. Se celebrará el 4 y el 5 de junio en Barcelona. La próxima edición de UMBEX, el mayor evento de sistemas no tripulados en España, ya cuenta con una fecha y una ubicación oficiales. Se llevará a cabo los días 4 y 5 de junio en el Hall 1 del recinto de Montjuic en la Fira de Barcelona. UMBEX 2024 tendrá una particularidad con respecto a las ediciones pasadas y es que se va a internacionalizar. El motivo es la propia visión original del certamen, Crecer con el Mercado. IDS, organizadora del evento, cuenta con que este sea el mayor evento de sistemas remotamente tripulados o drones a nivel europeo que se celebre en 2024. Debido a esto, el inglés pasará a ser el idioma vehicular de la feria. Será un evento transversal estructurado para acoger a los tres grandes mercados, transporte, comercial y seguridad, y sus tres ámbitos, aéreo, marítimo y terrestre, al que siguen sumándose representantes de alto nivel de instituciones y organizaciones europeas y nacionales. Y hasta aquí la actualidad de la semana. Si quieren ampliar la información pueden visitar nuestro medio digital infodefensa.com y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades del sector.